Hola, buenas tardes. Soy Francisco Arias de Aro, arqueólogo. Antes de comenzar, quería dar las gracias a la Delegación Territorial de Cultura en Almería, más concretamente a Ángela Suárez y a Gema Enví, por esta invitación a participar en la Jornada Europea de Patrimonio por medio de esta vía y este ciclo de conferencias online en la que me gustaría tratar algunos temas en los que hemos venido trabajando en Cástulo, donde trabajo desde hace algunos años por medio de la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales, pero también algunas aplicaciones prácticas que ya hemos tenido tanto en excavaciones urbanas o colaboraciones en otros proyectos o mismamente en la Alcazaba de Almería, donde tuve la oportunidad de trabajar hace ya algunos años. En esta ocasión, me gustaría exponer, como digo, algunas de las aplicaciones que hemos usado, o aplicaciones en general de bajo coste que hemos venido usando en el desarrollo de diferentes investigaciones y que espero que puedan ser fuente de inspiración o sean de ayuda en el desarrollo de otras investigaciones y espero que puedan ser algunos elementos que sirvan de aplicación práctica y que ayuden en este proceso y en el desarrollo de la investigación arqueológica. Quería comenzar con estas imágenes, que corresponden a dos intervenciones arqueológicas urbanas realizadas en la ciudad de Jaén. En la primera, en el año 2002, dirigida por Ana Belén Herrán, y la segunda en la Puerta de Baeza, otra excavación que realicé junto a Mercedes Navarro. En ambas, como podemos ver, tuvimos la oportunidad de documentar la localización de dos puertas de entrada a la muralla medieval de Jaén. En el primer caso, la Puerta de Marto, conocíamos, en base a excavaciones arqueológicas antiguas, conocíamos la probabilidad bastante elevada de que tocáramos algún elemento de este acceso. Y en el segundo caso, no lo teníamos claro, sabíamos que la puerta estaba por ese entorno, en base también a excavaciones antiguas, pero no quedaba claro dónde podría localizarse, pero finalmente esta puerta se documentó en el centro de una plaza. Como podemos ver, en ambas tenemos dos representaciones, ya antiguas, a principios del milenio. La primera, en el caso de la Puerta de Baeza, una representación a mano alzada, con la que mostrar los datos científicos que habíamos podido recoger en base a la excavación arqueológica. Y la segunda, pues podemos ver un plano esquemático, un aparente 3D, que realmente no es un 3D, en realidad es un 3D simulado, una perspectiva del plano 1-10.000 de Jaén, sobre el que localizamos una serie de cubos en la localización donde habíamos documentado la torre y el resto de murallas que aún eran visibles. Como este tramo de aquí, este sería el tramo que pudimos documentar en la excavación, que ahora lo veremos, y un torreón que todavía se conserva en este lugar. Como vemos, son representaciones muy esquemáticas, pero que dan una idea de la volumetría de estos elementos. Esto también quería mostrarlo porque a lo largo de todos estos años de que pudimos hacer estas excavaciones también ha sido la base para el aprendizaje en el modelado de tres dimensiones y tratar básicamente temas de virtualización. Para eso, pues hemos requerido la búsqueda de numerosa documentación planimétrica relativa a Jaén. Cuando ya realizamos estas intervenciones, pues sí, conocimos algunos detalles, como este plano de Vinga Herde, realizado en el siglo XVI por encargo de Felipe II, en que podemos ver algunos detalles, como la localización mismamente de la puerta de Marta. En esta zona está la torre que pudimos laterar, el lateral de la torre que pudimos documentar, y la puerta de Baeza, que se localizaría en esta zona. Al tratarse de una puerta en recodo, en esta representación solo sale una de las dos torres. Una de las dos torres que sí conocemos la existencia. En torno a los años 70, 80, sabemos que se documentaron algunos restos en el entorno, y nosotros pudimos documentar todo el tramo de muralla que continuaba y el propio acceso. Este plano nos aporta una cantidad de información increíble. Sin embargo, se trata de un grabado en el que vemos que hay una maraña de líneas que queda confusa. A nivel general podemos observar perfectamente la ciudad, pero si queremos indagar en algunos detalles, o bien sabemos qué es lo que queremos buscar, o resulta bastante complejo. Por ejemplo, aquí sabemos que está ubicada la Catedral de Jaén, que si nos fijamos, se ve una torre. La otra torre se correspondería a estas líneas que hay aquí, porque estaba en construcción, todavía no se había levantado. Pero en definitiva, no se pueden advertir detalles concretos. Para eso, durante estos años, hicimos un pequeño experimento, como fue colorear este plano, colorearlo a mano, y la verdad es que la percepción cambia completamente. En este caso, pues, ya la Catedral, desde esta vista la podemos ver perfectamente, o incluso algunos tramos de muralla, la muralla de esta zona, que baja del Cerro Santa Catalina, que si nos fijamos en este plano, pues casi pasa totalmente imperceptible. Además de otras muchas construcciones que hay en el entorno de la ciudad, como en esta zona de Arboleda, que quedan mucho más definidas al darle color a esta imagen. En este caso, como digo, pues se trata de una imagen coloreada a mano, pero poco a poco, en estos años, la tecnología tal y como va avanzando nos permite hacer algunas cosas como esto que vemos aquí. Se trata de dos fotografías antiguas del castillo de Jaén, en el que por medio de una serie de filtros de inteligencia artificial, de una forma bastante sencilla, podemos obtener unos resultados bastante impresionantes, como estamos viendo. En este sentido, teniendo en cuenta la cantidad de fondos, documentales de fotografías antiguas que existen, le da muchos monumentos, bueno, yacimientos arqueológicos menos, pero sí en muchas ciudades. Hay muchos monumentos de éste, con lo cual, podemos apreciar que este proceso podría, a lo mejor no hacer grandes avances, pero sí facilitar la interpretación de algunas de las zonas que pueden quedar enmascaradas en este tipo de fotos en blanco y negro. Junto a este tipo de planimetría, este tipo de perspectivas de grabado, también debemos tener en cuenta la planimetría de las ciudades, planimetrías antiguas, como es el caso de la Puerta de Martos, donde con el tiempo hemos podido recopilar una serie de planos de la ciudad de Jaén que nos han aportado más documentación, más información a lo que ya conocíamos. Sí conocíamos una foto sobre la Puerta de Martos, que ahora a continuación veremos, que dejaba clara la existencia, bueno, la ubicación de esta torre que habíamos podido documentar, y otra torre más atrasada, que quedaba marcada por varios muros que la defendían y que se adosaban a la muralla que sube hacia el Cerro de Santa Catalina. En estas planimetrías también podemos apreciar parte del urbanismo de la ciudad de Jaén en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, vemos algunos caminos interiores y las manzanas de las construcciones de las viviendas que existieran en ese momento. Esto, pues, nos ha servido, como digo, de base para una evolución, un aprendizaje en determinado software de modelado tridimensional, y no solo en el modelado, sino también en la aplicación de textura y en el tratamiento del entorno con la finalidad de intentar conseguir una idealización lo más realista posible. Aquí podemos ver el resultado final de este trabajo en base a la intervención que se hizo en el año 2002 gracias a la documentación antigua, a estas planimetrías, a las vistas generales como la perspectiva de Pingaherde o el caso de la fotografía que nos aporta muchísima información podemos llegar a hacer una idealización bastante realista del sitio. Aquí debemos tener en cuenta varios factores, como es, por ejemplo, lo que estamos viendo. Estamos viendo la muralla, que en este tramo sí la conocemos perfectamente, sí sabemos cómo se desarrolla en la subida hacia el Cerro Santa Catalina y antes en el plano hemos visto parte del urbanismo que quedaba señalado dentro de la ciudad. aquí vemos una serie de edificaciones que no podríamos afirmar de ninguna manera que eran así. En este aspecto, a la hora de hacer reconstrucciones virtuales o idealizaciones de los yacimientos arqueológicos hay que tener hay que tener en cuenta y que hay cosas que nunca conoceremos o que conoceremos con un determinado detalle que en muchas ocasiones se puede alejar bastante la realidad. En ese caso, en este tipo de trabajo conviene remarcar lo que se enseña y lo que conocemos y lo que no conocemos o lo que conocemos a media. Sobre eso, ahora después, ahora más adelante, trataremos algunos temas que han trabajado otros profesionales que resultan bastante interesantes para discernir lo que se conoce en este tipo de trabajo. En cuanto a las planimetrías antiguas, en el caso de la Alcazada de Almería, a partir del año 2003, bajo la dirección de Ángela Suárez, se realizó una búsqueda y una recopilación de documentación histórica relativa al sitio y aquí podemos destacar toda la documentación existente en el archivo del Servicio Histórico Militar como los planos que estamos viendo, que son planos que ahora desarrollaremos y que hoy en día, mediante la aplicación de determinadas tecnologías, nos puede ofrecer perspectivas de cara al conocimiento y a la fácil comprensión de la visualización de estos monumentos, de estos yacimientos arqueológicos. En este caso, tenemos la ventaja de contar con una planimetría tanto en planta como en alzado. Se trata de planos de mediados del siglo XIX y esto ha facilitado la creación de un modelo tridimensional que ofrece una perspectiva que era única hasta ese momento sobre el monumento en esta fase y que permite realizar una serie de acercamientos a determinados detalles del monumento. El primer paso consistió en la digitalización de toda la planimetría y la ubicación en un plano en tres dimensiones tanto de la planta como de los alzados. Esto nos permitió ir generando un modelo volumétrico en tres dimensiones que permite obtener una serie de imágenes que se acercan mucho más a la realidad que a la ficción y lo que puede llevar muchas veces a este tipo de representaciones. Además, junto a la documentación planimétrica obtenida del archivo del Servicio Histórico Militar también fue fundamental el hecho de contar con numerosas fotografías de principios del siglo XX que nos sirvieron para resolver algunas dudas y algunas lagunas que nos quedaban reflejadas en este tipo de plano aunque ya digo que entre esta planta los alzados y este tipo de perspectivas se puede completar casi todo el monumento con un detalle bastante bueno. En este caso lo que nos encontramos es una representación que principalmente es una representación militar en la que destacan todos los elementos de defensa que existían dentro del recinto y de los cuerpos edificados. Es un sistema defensivo que está organizado de forma jerárquica contando de una defensa completa de todo el recinto frente a ataques exteriores con la muralla que se va reduciendo poco a poco recinto a recinto desde el primer recinto delimitado por el muro de la vela hasta finalmente un recinto más reducido que correspondería al castillo cristiano. Podemos hacer un acercamiento a determinadas zonas como por ejemplo aquí el recinto de entrada a la Alcazaba en el que vemos que se asemeja bastante al estado actual en el que encontraríamos un primer cuerpo en la Torre de la Guardia que daría acceso a este recinto que va subiendo hacia la Torre de la Justicia en un zigzag que salva la pendiente que se conserva en la actualidad defendido por varios muros que va realizando acercamientos hacia zonas defensivas como sería la Torre de los Espejos y al torreón semicircular. Aquí a la entrada también podemos observar algún detalle que hoy es inexistente como este pequeño camino con esta escalera que se dirige hacia las dos plantas de la Torre de la Guardia. Aquí podemos ver también en el extremo oriental del monumento el baluarte del sediente donde hoy podemos encontrar la oficina en la administración del conjunto monumental de la Alcazaba y aquí vemos que también ha sufrido bastantes transformaciones porque en base a esta planimetría lo que nos encontraríamos sería un pequeño recinto defendido por un cuerpo de guardia con aspilleras que defienden toda la esplanada que se extiende hasta la puerta de entrada del recinto y una rampa que da acceso a esta zona donde podemos encontrar varias baterías varios rebajes poligonales donde se ubicaría la artillería descendiendo hacia el este hacia el sur y hacia el norte y un pequeño rebaje central también donde pensamos que se podrían depositar los proyectiles. Continuando hacia el norte pues hay un caso bastante curioso como es el tema de la muralla sur donde aquí en la planimetría podemos ver una escalinata doble que viéndola en plantas la verdad es que resulta difícil hacerse a la idea de cómo podría ser realmente a la hora de hacer un levantamiento en tres dimensiones la verdad es que ella sola se va revelando aquí podemos ver el acceso a partir de una rampa y una serie de escalones que van subiendo a distintos niveles y de forma paralela dando como resultado esto que vemos aquí que es una escalera doble con una zona la zona interior más rebajada que suponemos que podría servir para una mayor defensa de cara al abastecimiento de las personas que estuvieran defendiendo la primera línea de muralla continuando en otros baluartes por ejemplo también vemos aquí la batería de San Fernando y de los Reyes que guarda una estructura muy similar a la actual sin embargo ya nos encontramos las obras de remodelación que realizó Prieto Moreno como la construcción de la torre sobre los restos de la torre islámica y vemos perfectamente como tenemos un primer bastión defendido por un muro con aspillera que hoy se conserva parcialmente con este pequeño peritil y que da acceso también por medio de una pequeña escalera a la batería de los Reyes aquí nos encontramos un acceso principal que da al segundo recinto que es este arco que es un arco que posteriormente a mediados del siglo XX se desmontó y se ubicó en esta otra zona por parte de Prieto Moreno dando un marco un marco visual hacia una ruina romántica en la que el castillo cristiano podemos ver que queda enmarcado también el caso de la batería de la reina está muy alterado respecto a cómo se encontraba en una zona que en base a estas fotografías podemos ver que se encontraba bastante deteriorada la muralla y en la que encontramos un cuerpo de una batería más reducida que las anteriores también teniendo en cuenta que es la zona más inexpulnable la encontramos frente a la olla y frente al cerro San Cristóbal y en este caso daría defensa hacia el primer recinto y hacia esta zona del norte y finalmente encontramos el castillo cristiano el último reducto de defensa de todo el recinto de la Alcazaba donde podemos nos encontramos con detalles que hoy son inexistentes como el caso que se conoce de la muralla interior que partía en dos todo el patio de armas al que se hace tendríamos un primer recinto al que se enteraría por esta torre y un segundo recinto al que para acceder tendríamos que entrar en esta edificación adosada a la torre del homenaje y realizar un recodo para acceder a ella en este momento pues como podemos observar lo que existía aparte de diferentes edificaciones o una cúpula en la torre de la pólvora un cuerpo de guardia frente a la puerta de la torre del homenaje y la muralla que ya se encontraba destruida esto corresponde a restos de una muralla que cerraba el recinto completamente la segunda zona del recinto del castillo y que aquí ya está reflejada la destrucción que se produjo en el siglo XVIII como consecuencia de una explosión de un polvorín que se encontraba en esta torre y que como podemos apreciar arrasó gran parte de esta muralla interior y parte de esta muralla exterior aquí ya se habían realizado diversas obras de remodelación y de adecuación con lo cual nos encontramos los muros con las diferentes piernas y las piezas de artillería que defenderían hacia el sur tomando de base este plano pues ya nos resulta bastante sencillo imaginar como era el castillo cristiano en origen tan solo hace falta tomar de referencia las cotas que tenemos en estas edificaciones en este adalbe para continuar cerrando la muralla lo que nos daría un aspecto como el que estamos viendo a continuación una torre sobrelevada que fue la que voló por los aires como consecuencia de esta explosión y que nos va marcando la diferencia de cota y donde deberían haber por ejemplo diferentes accesos a modo de escalera hemos visto en detalle algunas de estas zonas y aquí podemos ver una imagen general de todo el recinto como vemos pues una representación bastante completa también por el hecho de que como comentaba antes no solo contar con la planta sino con los alzados también de este monumento nos ha facilitado muchísimo las cosas este documento pues también podemos ampliarlo y contextualizarlo en su entorno si además contamos con planos de la ciudad como en este caso también existen planos de mediados del 19 de la plaza de Almería donde todavía podemos ver muchas de las murallas que hoy en día evidentemente no se conservan como todo esta este frente de la muralla que da al mar o toda la muralla que va cerrando hacia el cerro de San Cristóbal aparte de este tipo de trabajos basados en el levantamiento en base a planimetría antigua en los trabajos que se desarrollaron en la Alcazaba concretamente bueno a partir del año 2003 lo que se produjo se llevaron a cabo diferentes intervenciones bajo la dirección de Ángela Suárez con la intención de hacer una adecuación del sitio el sitio prácticamente se encontraba en estado de ruina y era necesaria una serie de intervenciones que le dieran la dignidad que merece como monumento en nuestro caso tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo bastante completo bajo la dirección de Ángela Suárez también contando con arqueólogas como Francisca Alcalá Jerónimo Santos José Carrillo Eusebio Villanueva Estrella Arco en fin un equipo multidisciplinar muy completo en el que comenzamos una investigación en la que teníamos bastante complejidad en el sentido que era una zona que ya había sido excavada aquí podemos ver alguna imagen de los años 40 que corresponde a esta zona del jardín del palacio de la Alcazaba en la que vemos que se hizo un vaciado sistemático de toda la estratigrafía con lo cual en muchos casos las intervenciones consistieron en desescombrar toda esta zona del jardín la estratigrafía que podíamos encontrar contextualizada pues podéis imaginar que era no nula pero sí mínima aunque la poca que se pudo documentar se ha dado algunos resultados bastante a tener en cuenta como por ejemplo lo que documentamos en esta zona donde nos encontramos uno de los andenes del jardín concretamente el andén nazarí adosado al andén taifa del siglo XI bajo el cual nos encontramos un depósito de tierra de casi un metro de espesor que corresponde a la tierra del jardín del siglo XI en esta tierra se recogieron muestras de polen y los resultados fueron bastante sorprendentes reflejando toda la flora que cubrió este jardín en este momento del palacio o los nenúfales que se encontraban en la alberca de ese momento pero como digo son escasos los niveles estratigráficos que se pudieron documentar con lo cual la intervención básicamente se centró en el análisis de la estratigrafía muraria de todo este entorno aquí podemos encontrar numerosas estructuras toda la evolución de esta zona con estructuras superpuestas y cuyo análisis nos permitió establecer claramente todas las fases evolutivas que había tenido la fortaleza por ejemplo aquí podemos ver una imagen de la fase califal con alguna idealización y un levantamiento en 3D con los medios que contábamos en ese momento que es una cosa bastante básica pero que podemos apreciar una cuestión y es que el hecho de levantar este tipo de planimetría interdimensional poco a poco sin quererlo si nosotros queramos nos va aportando información como es el caso de este arco que tenemos representado aquí sobre el que vimos la necesidad de su existencia por un retranqueo que tiene la puerta si vemos la puerta está retranqueada respecto a la línea de muralla que vendría por esta zona que evidentemente ese detalle lo estamos viendo pero no fuimos conscientes de ello hasta que no decidimos hacer este levantamiento y cerrar la muralla por donde correspondía en esta línea aquí veíamos que algo fallaba y la manera de resolverlo finalmente concluimos que debía ser con una arcada que se duplicaría en el otro extremo de la puerta aquí como vemos lo que tendríamos en esta fase de época califal sería una muralla que cerraría toda la meseta dentro de un recinto y otro y una puerta en recodo en la que también advertimos algunos detalles bastante interesantes esta foto corresponde a una excavación arqueológica se realizó en la zona a finales de los años 80 y en nuestro caso intervenimos debido a la necesidad de adecuar el espacio para evitar su derrumbe aquí podemos ver un boquete bastante impresionante que estaba provocando que toda esta zona de la muralla pudiera colapsarse en cualquier momento con las tareas de limpieza y de consolidación que se realizaron también se procedió a la documentación planimétrica de todo el azado del muro en ambos frentes y en esta zona en esta zona interior de la puerta pues destaca como estamos viendo aquí dos sillares a modo de escalón que gracias a este tipo de levantamiento en tres dimensiones pues nos dio una imagen global y nos permitió entender a qué se correspondía si proyectamos este tipo de escalera hacia la puerta pues nos daría una medida que llega hasta la hasta la jamba y al interior pues nos encontramos que esta escalera solo puede ir hacia un sitio evidentemente hacia arriba pero en desarrollo vertical hacia el sur no podría desarrollarse porque nos encontramos con la muralla hacia el oeste tenemos el vano de la siguiente puerta y hacia el norte pues tenemos evidentemente el acceso en recodo la única posibilidad después de todas las vueltas que le dimos en estas representaciones es que en este tramo existiera una escalera de caracol y bien trasladando este tipo de módulos en esta forma incluso nos daría datos como la altura de la segunda planta de la torre y la altura del suelo de la muralla que cruzaba toda esta meseta nos daría una altura de 5 metros 60 aproximadamente continuando podemos ver también aquí algunas idealizaciones de las fases posteriores del jardín del palacio que se construyó sobre esta fase que hemos visto la fase califal donde también podemos encontrar la evolución del jardín como digo aquí podemos ver las naves del jardín en base construida en base a las conclusiones de Feli Arnold y el desarrollo del jardín que era bastante desconocido en este momento estas intervenciones desde ese escombro nos permitieron concretar cómo se había desarrollado la evolución de este espacio en un inicio en el siglo XI con una gran alberca con una profundidad considerable casi un metro de profundidad y en un momento posterior se realiza una remodelación completa del espacio se destruye en gran parte la alberca y se construye sobre ella una alberca mucho más reducida y un patio de crucero en todo el jardín a partir de estos modelos tridimensionales pues elaboramos también algunas imágenes destinadas sobre todo a la divulgación pública como es el caso de esta imagen en la que podemos ver una vista general del patio de crucero en época nazarí y en el que podemos apreciar también la vegetación también si comparamos con lo que hoy en día nos podemos encontrar si buscamos reconstrucciones de yacimientos arqueológicos esta imagen deja mucho que desear porque tenemos cuenta también el momento y las limitaciones que teníamos en cuanto a software y en cuanto a hardware evidentemente todo esto ha evolucionado mucho y ahora ahora veremos los cambios que se han producido y gracias a que pero para generar esta imagen fueron necesarias muchas horas de renderizado de procesamiento y al final pues el resultado lo que comentaba no era todo lo vistoso que nos gustaría con lo cual la solución fue enmascararlo en cierta manera con algún filtro como vemos con los trazos negros que simulara un poco un dibujo una ilustración hoy en día como digo pues todo este tipo de programas que se usan para la recreación de monumentos y de yacimientos el modelado tridimensional ha cambiado mucho sobre todo por la presencia de Blender que es un software de código abierto que está en continua evolución este año por ejemplo creo que ha habido cuatro actualizaciones y en cada una de ellas pues se van implementando nuevas funciones que no solo sirven para esto para el desarrollo de idealizaciones sino también para la propia investigación con determinados métodos que ahora iremos viendo algunos y con la ventaja de que es un programa completamente gratuito en este aspecto en el mundo de la arqueología es el que más se usa para todos los profesionales que se dedican a ilustrar de esta manera las excavaciones arqueológicas o a investigarlas dejando atrás la alcazaba nos trasladamos a la provincia de Jaén concretamente para empezar en Cáctulo donde nos encontramos un yacimiento que aparentemente puede ser muy desconocido debido a que las excavaciones arqueológicas se han realizado dentro de lo que es la ciudad pueden haber sido escasas pueden haber sido mínimas pero también teniendo en cuenta que nos enfrentamos no solo a la propia ciudad sino a todo un territorio que tiene su complejidad actualmente son más de 3.200 hectáreas las que están declaradas bien de interés cultural en el entorno de Cáctulo que es un marco que no está delimitado con esa dimensión porque sí sino por la complejidad y la densidad de yacimientos arqueológicos que están relacionados directamente con la ciudad en todo ese entorno en el entorno del río y en todas las mesas que vemos alrededor como decía aparentemente puede puede parecer que puede ser muy desconocido Cáctulo pero contamos con muchísima documentación que nos permite hacernos una idea de cómo fue evolucionando la ciudad y todo su su entorno cercano gracias a trabajos como por ejemplo los de José María Blasque todas esas intervenciones arqueológicas que realizó desde finales de los años 60 hasta principios de los años 90 aquí podemos ver la ubicación de todas estas intervenciones tanto dentro de la ciudad como fuera tratando sobre todo las necrópolis o también es de destacar trabajos como este plano que vemos aquí que es el resultado de las prospecciones arqueológicas que se realizaron para la redacción del plan especial de protección de la zona arqueológica de Cáctulo en los años 90 en el que participó el que ahora director del conjunto arqueológico Marcelo Castro esto nos puede dar una idea general de toda la zona sin embargo poco a poco con la evolución de las tecnologías podemos tener datos más precisos como es el caso de los resultados de las prospecciones eléctricas y magnéticas que realizó Manuel West en el año 2008 en el que unos trabajos son los que por primera vez nos ofrecía una imagen de la ciudad del urbanismo de Cáctulo por ejemplo aquí podemos ver perfectamente donde se localizan algunos tramos de calles como esta calle que se correspondería con el cardo máximo de la ciudad que partiría desde la puerta norte en este punto hacia el centro de la ciudad donde se desviaría hacia desembocar en la puerta sur también se ve claramente la ubicación del decumanus que avanza hacia la puerta oeste y por la disposición de algunas estructuras que vemos en esta zona podríamos casi intuir donde se debe encontrar la calle que se dirigiría hacia la puerta este además de las propias calles que nos van marcando las trazas del urbanismo podemos encontrar algunos edificios como este que parece corresponder a una basílica o espacios como este otro que motivó algunas de las intervenciones que se desarrollaron recientemente en la búsqueda y localización del foro de la ciudad a tener en cuenta también algunos detalles como es el caso de la interpretación de estos datos muchas veces hasta que no se realiza una excavación arqueológica en la que podemos documentar realmente lo que existe no podemos concretar claramente lo que tenemos en el caso de Manuel West en esta zona concretamente vemos una serie de estructuras que aparentemente van dando una forma de óvalos y que él interpretó como la posible ubicación del anfiteatro en la ciudad de Cásturo pero ahora veremos que esto con el tiempo ha ido evolucionando y en cierta manera han ido cambiando muchas cosas tomando de base toda esta información con la que contábamos de las intervenciones no solo recientes sino también todas esas intervenciones investigaciones que se realizaron en torno a la ciudad prácticamente desde su destrucción como por ejemplo los trabajos de Gregorio López Pinto o de Manuel de Góngola nos planteamos a partir del año 2010 la ejecución de un proyecto de investigación en el que planteábamos la necesidad de realizar determinadas intervenciones puntuales que permitieran explicar toda la secuencia histórica del sitio el primer objetivo que nos habíamos planteado era la localización del foro de la ciudad porque nos parecía el espacio más emblemático y teniendo en cuenta los resultados por ejemplo de las prospecciones eléctricas y de estas excavaciones que realizó en su día José María Blasque nos planteábamos dos localizaciones en las que pensamos que podía ubicarse este foro el primer espacio en el que decidimos intervenir sería la denominada área 1 en el centro de la miseta en el centro de la ciudad y de la que conocíamos ya algunos restos como son estos de aquí la cabecera de este edificio que pensábamos que podría tratarse de un monumento que da en la parte posterior a una calle de 6 metros una calle porticada y las intervenciones arqueológicas que se han realizado han permitido documentar la presencia de un gran edificio con una extensión de unos 1200 metros cuadrados que por desgracia se encuentra ya desde época antigua muy arrasada en algunos casos nos encontramos tan solo la fosa de cimentación se trae un edificio que se construye en torno al cambio de era y que sufre bueno sufre o vive diversas remodelaciones sobre todo en la fachada ahora veremos algunos detalles en definitiva se compone de una puerta central que da acceso a una zona porticada que rodea un patio cuadrangular en este patio pues ha sido posible documentar la existencia de varios podios que estarían destinados a la ubicación de escultura y una zona principal en la cabecera donde se desarrollaría un programa escultórico con evidencia de la cantidad de fragmentos de esculturas que hemos podido localizar en todo ese entorno pero que todavía no tenemos claro como veremos ahora más adelante lo que sí ha sido posible es documentar numerosos restos arquitectónicos pertenecientes a este edificio como podemos ver aquí fragmentos de columna cornisa y otros elementos que poco a poco nos permiten ir afinando una idealización de cómo pudo ser este edificio en base a paralelos o a proporciones de las propias columnas o de los propios fragmentos que tenemos documentados y que nos permite realizar algunas idealizaciones como esta que estamos viendo las que queremos dejar claro que no queremos transmitir que este edificio era así esto son hipótesis de trabajo que poco a poco van evolucionando para intentar acercarnos lo más posible a la realidad aquí también podemos plantear no solo algunas cosas que más o menos tenemos claras sino también nuestras dudas y nuestras inseguridades en la cabecera del edificio pues tenemos una zona central cuadrangular con dos esedras laterales y dos espacios cuadrangulares en los extremos pero por las proporciones de estas esedras vemos que necesariamente la altura es superior a la del pórtico que rodea el patio hasta el momento no tenemos resuelto cómo se resolvería no tenemos resuelto cómo se desarrollaría esta techumbre en este espacio pensamos que podría tratarse de una zona en la que encontraremos columnas de mayores dimensiones a las que tenemos en el pórtico aunque como digo todavía nos falta darle muchas vueltas como para concluir alguna posibilidad que fuera creíble a cómo se desarrolló esta zona frente a ella pues contamos todavía con estratigrafía aquí en esta frente contamos con una fosa de aproximadamente tres metros de anchura que está completamente rellena de fragmentos escultóricos del programa que se desarrolló en esta zona como de restos arquitectónicos que esperamos que una vez que se concluya se termine de excavar nos pueda aportar nueva información que nos permita desarrollar una hipótesis creíble de cómo era este lugar de la fachada si también vamos conociendo bastantes datos si conocemos la existencia de una una reforma completa de todo el frente de la fachada en un momento determinado que podremos marcar en torno a siglo I o siglo II gracias a los datos que nos ha aportado una inscripción que tenemos en esta en esta zona entre todo el material que se ha recuperado pues tenemos la suerte de contar con una jamba y el lintel de esta puerta principal que cuenta con unas cornizadas una serie de decoraciones pero lo que más llama la atención son estos trazos que se intuyen aquí que corresponden a una inscripción la inscripción se ve levemente se ven algunos trazos aquí se puede apreciar perfectamente una O sin embargo en la otra zona a simple vista la verdad es que no quedaba nada claro para esto empleamos alguna metodología en base a trabajos que se habían publicado recientemente como es este caso una publicación de Miguel Carrero de la Universidad de Santiago de Compostela en el que plantea una aplicación que denominan Astrend en el que bueno en el artículo explica más o menos el desarrollo que han tenido haciendo uso de fotogrametría y de software libre que casi postaría que sería con Blender en la que podemos ver una serie de filtros que revelan detalles que aparentemente a simple vista quedan están totalmente ocultos básicamente se trata de una aplicación que realza por medio de los contrastes las concavidades y las convesidades de este elemento como puede ser este grabado así que conociendo la metodología que se había empleado nos propusimos aplicarlo a este Dintel y el resultado que pudimos obtener fue este en el que más o menos se van revelando algunos detalles esto se puede afinar todavía mucho más básicamente si contamos con los medios adecuados y sabemos cómo cómo emplearlo a la hora de hacer una fotogrametría no sólo consiste en echar fotos aleatoriamente y esperar a que al meterlo en cualquier programa de fotogrametría nos vaya a dar unos resultados magníficos aquí las fotos pues ya con el tiempo hemos mejorado la técnica y se podrían haber echado de manera que revelaron todavía más detalles pero bueno en principio este modelo nos revelaba la existencia de varios trazos como la posible existencia aquí de una H aquí vemos otro trazo otra serie de trazos que nos dan una E un trazo independiente otro trazo por aquí otro trazo que tampoco le veíamos mucho sentido y esta O que sí se ve muy claramente pues bien este elemento fue el caso de estudio de Raúl Manchón y José Santiago de la Universidad de Jaén en la que también en base no sólo a estos resultados sino a su estudio directo por parte de ellos finalmente se ha podido desvelar qué es lo que le ponemos aquí y efectivamente confirmar algunos de los trazos que estaban dudosos como la H y afinar algunos más que no veíamos claramente en este trabajo como sería una S en este caso realmente ya la observación directa se nos ha permitido determinar algunos trazos incluso aquí se pueden apreciar de esta S la E un trazo que correspondería a una X otra S un palote que se completaría en esta dirección seguramente no porque este no está inciso pero sí seguramente se desarrollaría con pintura y finalmente una O HS Exuo aquí dejo también el enlace a una conferencia que impartieron nuestros dos profesores en Cástulo con motivo de las jornadas de otoño del año 2018 donde exponen todo el desarrollo de estudio de esta pieza y aquí le interesa y pues la verdad es que resulta algo muy interesante básicamente lo que nos revela esta inscripción es que corresponde al modelo al momento de remodelación de toda la fachada y Exuo lo que nos viene a decir es que alguien lo pagó de su dinero alguien pagó esta obra de su bolsillo lo que no sabemos de momento es quién nos faltan todavía muchos fragmentos de la cornisa como para o sea del Dintel para poder completar la inscripción y si volvemos a esta imagen que tenemos aquí vemos que nos falta toda esta zona por lo que hay esperanza de que podamos localizar otros fragmentos que nos depelen este misterio quién fue el que pegó la reforma del edificio con esta estela ibérica de los fondos del Museo Arqueológico de Linares podemos ver un ejemplo de cómo funciona el funcionamiento de esta metodología básicamente consiste en la obtención de un modelo fotogramétrico al máximo nivel posible ya que la intención es sacar las mínimas irregularidades que se puedan detectar en la pieza con lo cual no nos valdría un modelo hecho con bajo poligonaje sino que cuanto más polígonos mejores resultados podremos obtener para llegar a esto en este caso hemos optado por el uso de otro tipo de software aparte de Blender como puede ser X-Normal que es un programa que nos permite la obtención de mapas de oclusiones esto es una textura en base al modelo fotogramétrico la que nos genera un mapa de sombra a partir de una iluminación global de manera que las zonas que se encuentran más rehundidas van a quedar con una coloración más oscura definiéndose así bastante bien los contrastes los diferentes contrastes que podemos tener en diferentes incisiones con esta textura de oclusiones combinándola con diferentes nodos en Blender podemos obtener este tipo de mapas en el que podemos jugar con las diferentes intensidades y poco a poco ir revelando diferentes trazos que se vean en una zona u otra este método aunque no es excesivamente complejo si requiere algunos conocimientos sobre todo a la hora de combinar los nodos que generarían esta combinación de textura de colores sin embargo pues como decía Blender pues una herramienta que su continua evolución cada día nos va sorprendiendo más y podemos ver aquí en detalle alguna alguna función que se ha incluido en las últimas versiones y en la que con un simple clic podemos obtener esto que estamos viendo que sería un mapa de cavidades en las que también se realzan de una forma significativa todas esas pequeñas hendiduras que están reflejadas en la piedra esto como digo se puede en este caso ser una pieza en la que se veían ya previamente los trazos claramente pero en otras en las que hay ciertas dudas o pueden resultar costosas haciendo una fotogrometría muy detallada se pueden llegar a obtener unos resultados bastante sorprendentes esta metodología también hemos tenido la oportunidad de de probarla en otros trabajos como en el caso de de esta cueva de este abrigo que podemos observar en la imagen que fue el caso de estudio dirigido por Manuel Serrano Araque donde sus investigaciones llevaron a concluir la existencia de un marcador solar que nos indica la llegada del solsticio de invierno en una serie de grabados que se conocen históricamente en toda esta cueva pero que la observación directa pudo determinar con claridad algunas de sus funcionalidades en este caso a partir de fotogrametrías también desarrolladas por Francisco Gómez fotogrametrías con bastante detalle todo este abrigo la aplicación de esta metodología nos ha permitido detectar algunos de los de los grabados que son casi imperceptibles a simple vista y también combinando con otras metodologías como esto vamos a ver aquí que sería un RTI virtual de esto lo haremos ahora más adelante una combinación de diferentes iluminaciones sobre el modelo tridimensional también fue posible detectar algunos trazos que no eran perceptibles con esta metodología que hemos visto basada en Astrid por ejemplo aquí podemos ver la la marca de un otro grabado que ya digo no es perceptible ni con esta técnica ni ni siquiera sin prevista pero sí con la combinación de este juego de luces y de iluminaciones y las sombras generadas a partir del modelo tridimensional volviendo a Cástulo tendremos que hablar también de otra zona la denominada área 2 donde yo personalmente pensaba que sí vamos a tener suerte en la localización del foro finalmente pues el foro no sabemos dónde se encuentra supongo que cuando no lo busquemos será presente y en esta zona lo que ha destacado es la presencia de un edificio bastante particular pues se trata de una edificación de lujo un edificio del que de momento conocemos una extensión de en torno a 800 metros cuadrados y en el que lo que destaca principalmente es la existencia de diferentes salas con pavimento musibario como digo se trata de un edificio que está destruido de forma intencionada todas las evidencias nos llevan a pensar que se trata de un edificio en el que se estaba haciendo una obra de remodelación importante y en un momento dado se paraliza la obra y se produce una demolición intencionada que arrasa el edificio y deja una escombrera durante varios siglos que en algunas zonas se ve afectada por fosas posteriores pero en otras sí han mantenido conservados unos niveles estratigráficos más que interesantes como ahora indicaremos podemos ver algunas de las salas como en este caso una sala con un mosaico con motivos geométricos donde lo interesante lo encontramos en la decoración de las paredes una serie de estucos decorados que poco a poco nos van permitiendo recomponer una hipótesis de la sala de esta sala completamente conocemos por lo que se conserva un pequeño zócalo con fondo negro y manchas de diferentes colores como blanco rojo o amarillo y el inicio de un cambio hacia paneles en rojo con diversas bandas en verde con algunas líneas y estos elementos que estamos viendo con los que encontramos algunos personajes mitológicos por ejemplo aquí podemos encontrar a Apolo a Hércules o a Neptuno que por la ubicación de la caída han sido documentados mediante la excavación arqueológica si nos permite plantear una hipótesis de su localización esto ya digo que es una igual que en el caso del área 1 en un avance no conocemos exactamente como sería la decoración de estas paredes con exactitud pero poco a poco si nos vamos aproximando también teniendo en cuenta los avances que se van produciendo por ejemplo también aquí podemos ver los resultados de una intervención de limpieza y de caracterización que se han hecho algunas estucas procedentes de esta sala un estudio dirigido por Alberto Sánchez Vizcaíno en el que poco a poco se va ilumbrando todos estos elementos como podemos ver aquí una lechuza una cabra también tenemos constancia de la existencia de un leopardo una fauna bastante variada que poco a poco combinando estas limpiezas que se van realizando junto con la localización en la propia excavación intentaremos ir haciéndonos una idea de cómo se componía esta sala aquí tenemos el caso de otras habitaciones que también se encuentra bastante arrasada prácticamente el zócalo conocemos esta zona en rojo alguna línea en granate y el inicio de paneles en amarillo a partir de esta zona hacia arriba desconocemos completamente cómo se desarrollaría porque en este caso sí que hay una ausencia prácticamente absoluta del derrumbe de estos muros al interior como ocurre en las otras zonas y aquí sí quería hacer mención a la aplicación de otra otra metodología también muy sencilla que es la que nos ha permitido documentar estas dos copas que vemos aquí pintadas en la pared en este caso deberíamos hablar del trabajo desarrollado por John Hartman de Stretch que es un software también gratuito para conseguirlo tan solo hay que escribirle un correo electrónico y él lo enviará a la última versión y básicamente es un software que analiza y aplica una serie de determinados filtros sobre la fotografía que permiten realzar determinados colores bien sean los rojos los negros o los amarillos dependiendo del filtro que utilicemos y en ocasiones no hacer magia de mostrar lo que no existe pero sí realzar de una manera considerable cosas que casi ni se intuyen como es el caso de la copa que indicaba que por medio de esta serie de filtros vemos claramente el dibujo y aplicando otra serie de filtros que incluyen en el programa podremos ver las zonas en las que existen más carbonato las que hay diferentes zonas con más erosión aquí también podemos observar el caso de uno de los estucos que se han recuperado en el edificio cristiano que se encuentra al norte de este edificio en Mosaco un edificio del siglo IV en el que se pudieron recuperar algunos estucos de las paredes de un patio central y en el que aplicando este programa podemos ver con mayor claridad toda la decoración no solo la decoración más destacada como estos trazos o estos dibujos en rojo sino también algunas bandas de color que irían entrelazándose entre sí y también es de destacar la presencia en este edificio de otro mosaico que ha sido sin duda el que más relevancia ha tenido que es el mosaico de los amores se trata un mosaico un pavimento de una sala de 70 metros aproximadamente 70 metros cuadrados en un estado de conservación excepcional este sin duda es el espacio de todas las zonas que hemos intervenido que mejor conocemos por las circunstancias particulares que ha sufrido en esta sala al igual que en todo el edificio lo que hemos detectado es que se estaba haciendo una remodelación del propio edificio y en un momento dado se paraliza esta obra se desmantelan todos los materiales que eran susceptibles de ser reutilizados y una vez que el edificio queda por ejemplo el descarnado del techo ahí vemos la ausencia total de tegulas o de ímbrices una vez que se han retirado estos materiales se derrumban todos los muros hacia el interior porque en su mayoría son muros compuestos por un núcleo de tapial con lo cual dentro de esta sala no hemos encontrado todos los estucos derrumbados tapados bajo los propios tapiales que componían el muro aquí podemos ver por ejemplo la cabecera del muro norte que nos ha permitido conocer la altura de esta sala aquí vemos estas placas que han sido derribadas desde el exterior y al caer han caído directamente sobre el pavimento casi como si fuera rompiéndose como si fuera un acordeón y nos permite medir la altura tomando teniendo aquí el inicio de la base del inicio de la pared podemos hacer una medida de todos estos paneles hasta el inicio de las cornisas que lo tenemos localizado en este en este paño dándonos una altura de 3 metros 80 aquí podemos ver una representación de la sala y como digo esto ya no se trata de una idealización de algo que pensamos que podría ser de esta manera aquí la sala la conocemos hasta el no hasta el último detalle pero si la conocemos perfectamente aparte del mosaico conocemos la existencia de un zócalo de cruces de gamadas que se van entrelazando jugando con el color para dar la sensación de tres dimensiones y una serie de falsas pilastras con decoración floral y otro tipo de decoraciones que estamos detectando gracias a las intervenciones de limpieza y de restauración que se están realizando desde la Universidad de Granada en la que poco a poco vamos viendo toda la complejidad de esta decoración que en el futuro nos permitirá añadirla y actualizar todos estos detalles en este tipo de modelos tres dimensionales pero básicamente aquí podemos tener una imagen general de cómo era la sala al 99% de su realidad en este caso pues a partir del año 2012 que es la fecha en la que se pudo documentar esta joya nos planteamos pues diversas actuaciones con la finalidad de documentar en principio nos planteamos la idea de hacer una obtener una imagen general de todo el mosaico ya conocíamos la existencia de algunos programas que básicamente lo que hacían era unir fotografías buscando puntos similares no se trataba de fotogrametría en este caso por ejemplo utilizamos un programa de Microsoft el ICE que como digo pues va uniendo diferentes fotografías que tienen un solapamiento para componer una sola esto en principio lo hicimos con la idea como digo de obtener una imagen general del mosaico de calidad finalmente la metodología que usamos a partir de 432 fotografías pudimos obtener una imagen de casi 1000 megapíxeles casi 1 gigapíxeles que permite un detalle que ahora veremos bastante interesante pero no tenemos una imagen ortocorregida no tenemos una ortofoto vamos a dejarlo en una fotografía este proceso también volvimos a repetirlo en el año 2015 obteniendo una vez que ya se había terminado de excavar completamente la sala y conseguimos obtener una imagen de 2 gigapíxeles la que se ve como digo hasta el último detalle de las teselas y todo con la finalidad también como venía indicando de tener una imagen general del mosaico de máxima calidad en este caso estas imágenes las podemos encontrar en la página del conjunto arqueológico de Cástulo en Google Arts o en gigapán donde podemos hacer un acercamiento profundo al mosaico gigapán es una página web que conocíamos en la que se pueden compartir imágenes en alta resolución y verlas desde una forma general hasta hacer acercamientos como estamos viendo hasta el último detalle aquí podemos ver las teselas que podríamos observar de todo el mosaico y hacer un análisis completo todo este proceso también indicar que en principio como decía se hizo con la idea de obtener una imagen general del mosaico pero también no ha ido derivando en otras posibilidades como puede ser hacer un seguimiento del estado de conservación o el análisis de la propia construcción del mosaico antes de elaborar esta imagen se hicieron algunas pruebas por ejemplo con el emblema del invierno y a partir de no sé si fueron en torno a 200 algo más de 200 fotos con en macro con un pequeño trípode en macro pues se obtuvo esta imagen como vemos tiene bastante calidad y la que se aprecian todos los detalles de todas las teselas hasta la mínima erosión que tiene en este caso pues resulta bastante evidente algunos temas como el hecho de que hay diferentes grupos de teselas que se van adosando unos a otros con esta imagen pues resultó relativamente sencillo diferenciar todos estos grupos y a partir de esta diferenciación empezar por algunos sitios y ir tirando del hilo básicamente aplicar los principios de la esteratigrafía muraria al mosaico con lo cual pudimos concluir cómo se había construido conocemos que las primeras teselas que se colocan son las de las que hay en torno a los ojos la nariz la boca poco a poco se va rellenando la cara y en definitiva hasta que finalmente se realiza el relleno blanco de todo el exterior lo queda reflejado por ejemplo en esta matriz o en un vídeo que podemos ver a continuación que realizamos para ver este proceso el relleno blanco Gracias por ver el video. Como vemos es una primera propuesta de construcción de este emblema del mosaico que son apenas 30 centímetros cuadrados y vemos la posibilidad de que desarrollando esta metodología en todo el mosaico podríamos llegar a concluir por donde se empezó a construir y por donde se terminó. Sin embargo por eso la sala es bastante más grande y requiere un trabajo muy complejo que en el futuro espero que podamos desarrollar. Mientras tanto pues van surgiendo otros métodos que vamos empleando. Este año concretamente volvimos a realizar una secuencia de fotografías pero no con la intención de hacer una imagen como la que hemos visto antes sino ya llegar más allá y hacer una fotogrametría bastante detallada de la sala. El resultado a partir de cerca de 900, no sé si fueron 960 y tantas fotos pues fue algo muy interesante que nos permite realizar un modelo digital del terreno donde vemos las diferentes cotas que tenemos y como hay algunas zonas que están rehundidas por ejemplo aquí en la zona de la puerta o la zona más elevada aquí en el extremo norte. Pero que también nos han permitido aplicar algunos filtros como los que hemos estado viendo antes en base al desarrollo de aplicaciones como Astre. Aquí tenemos este mapa el que básicamente hacemos eso. Buscamos a partir de la fotogrametría determinados filtros que nos marquen todas las oquedades que hay en el mosaico. De esta manera podemos ver las zonas donde hay mayor erosión, las teselas o en esta zona que resulta algo muy curioso, podemos, no sé si se apreciará bien, toda una mancha con zonas puntuales en rojo y una mancha más difusa que procede de esta otra zona. Coincidiendo también con la localización de algunas lagunas que hasta el momento pues no teníamos claro cómo se podían haber producido ya que como indicaba antes una vez que se desmuele el edificio el mosaico se encontraba en perfecto estado de conservación. Pero que con este método nos ha aclarado un poco más las cosas relacionándolo con un desagüe que hay una fase posterior en el muro que se ubica al este y que básicamente provocó una zanja que desembocaba por la puerta y en la que hubo aguas de escorrentías que provocaron la pérdida de esta zona de las teselas y estos rehundimientos en lugares puntuales. Como estamos viendo pues no da por cerrado algunas zonas por muy claras que las tengamos y el volver a aplicar determinados filtros, determinadas aplicaciones o determinadas metodologías que van surgiendo de forma experimental, sacamos algunas nos dan muy buenos resultados, otras sencillamente no nos aportan nada. Pero el hecho de ir probando y ir combinando unas técnicas a otras poco a poco nos van dando pequeños detalles que como decía una sala que casi conocemos al detalle siempre se le puede explotar un poco más y obtener nueva información más detallada. También quería hablar de algunos bienes muebles como esta placa de plomo, una placa de plomo que está depositada en el Museo Arqueológico de Linares desde el año 89. Corresponde a una donación de Alfonso Morcillo de piezas que procedían de espolio y que bueno, ha estado depositada en el museo hasta que en el año 2016, después de una visita de dos profesores de la Universidad de Zaragoza, entre los que estaba Borja Díaz Ariño, que vinieron por el museo por una cuestión de una serie de estudios que estaban realizando sobre los precintos de plomo de la zona de Cásturo. Pues bueno, hablando de los diferentes plomos surgió esta pieza y una vez que la vieron pues prácticamente se centró la atención sobre ella porque se trata de una tabugansata, una placa de plomo en la que nos encontramos pues una serie de líneas con incisiones, completamente son, quiero recordar, 21 líneas en una de las caras y 19 en la otra, lo que la convierte en una pieza bastante singular por la cantidad de información que tiene. Sobre esta pieza, como en los casos anteriores, no me quiero detener en los aspectos históricos o técnicos en detalle, pero sí incidir más un poco en la metodología que hemos empleado para su estudio. Como decía, a partir del año 2016, pues empezamos una colaboración entre Borja Díaz, Alejandra Guzmán y un servidor, en el que indagamos a ver la manera de mejor documentar esta pieza y de revelar todas esas incisiones mínimas que se pueden apreciar o no. En este caso, pues la idea inicial, teniendo en cuenta la complejidad de la pieza, fue aplicar lo que conocíamos hasta el momento para intentar desvelar de forma casi automatizada todos esos pequeños trazos que se intuían. Para eso, en un primer momento, pues realizamos una fotogrametría mediante tubos de extensión con una cámara réflex, aquí podemos ver algunas de esas letras en detalle, y el resultado fue esto que vemos. Nada, no se apreciaba absolutamente nada, con lo cual, en un principio descartamos utilizar esta metodología que habría consistido en echar en torno a 2 o 3.000 fotos por cada una de las caras, con la idea de procesarlo y obtener, pues como hemos visto antes, un mapa que nos revelara todas estas irregularidades. Ya vemos que aquí aparentemente no se ve nada, no se revela ninguno de los detalles, pero ahora veremos también porque esto fue un fallo del momento de echar las fotos. En este momento las fotos que se le hicieron fueron totalmente verticales, verticales, y como os he comentado antes, claro, a la hora de elaborar una fotogrametría lo importante es no echar fotos como si no hubiera mañana, sin ningún sentido, sino tener claro la particularidad de cada uno de los elementos que se quieren documentar y realizar la fotografía para ese elemento. Dependiendo de la forma de cada uno de estos objetos, deberemos aplicar una fotografía de una manera o de otra. Aquí, como vemos, el hecho de realizar fotos como si hubiéramos hecho un vuelo perpendicular a la pieza, el resultado fue ninguno. Básicamente solo la superficie y la placa de plomo, con mucho ruido y muchas irregularidades que tampoco corresponden a la realidad. Otra técnica que probamos a emplear en este caso fue la técnica del RTI, otro software totalmente gratuito que podemos descargar de esta página web, y que consiste en realizar fotos, como hemos visto también en el caso de Otiña, realizar fotografías con diferentes focos de luz, tomando como referencia también una serie de bolas que van reflejando el origen de esta luz y reflejando las sombras. Todas estas fotos finalmente son procesadas y el resultado que se obtiene es un modelo virtual en el que podemos jugar con las iluminaciones y del que podemos también obtener, pues, esto que estamos viendo para desvelar mapas de normales que nos podrían permitir la obtención de un modelo tridimensional o mapas de luces con las que podemos ir jugando para ver determinado detalle. En este caso del estuco, pues, prácticamente es que se pueden apreciar la dirección de cada una de las pinceladas que se han ido aplicando, las pequeñas grietas, las pequeñas erosiones que tiene el estuco, o incluso en esta zona que se aprecia perfectamente la sinopia que se marcó sobre el estuco previamente a la pintura. Aquí podemos ver una de las imágenes del resultado final, donde se ve perfectamente todo el volumen de la pintura. Y en otro caso, como es el de este camafeo, en el que empleamos esta técnica a partir de un molde, le aplicamos esta técnica de RTI con la finalidad de obtener finalmente un modelo tridimensional de la pieza. En el caso del plomo, pues, aplicamos esta tecnología, obtuvimos un modelo bastante interesante, pero que tampoco nos resultó todo lo útil que nos habría gustado. Hay zonas que se ven mejor, zonas que se ven peor, pero el hecho de que la deformación de la pieza por los pliegues que podemos encontrar aquí dificultaba bastante la lectura, pero no solo por eso, sino también por la... calidad de la fotografía. No recuerdo la cámara de fotos que empleamos, creo que fue una cámara de 12 megapíx, una cámara de reflex, pero no tiene la suficiente calidad como para sacar hasta el último detalle. Empleando, como decía al principio, inversiones en, por ejemplo, una cámara de fotos de mayor resolución, podríamos tener bastante más detalle de todas estas incisiones o también haciendo este proceso por determinadas zonas de manera que podamos conseguir un acercamiento mayor. En definitiva, finalmente, el método que nos funcionó fue la misma técnica que habíamos empleado en el mosaico de los homores. Hacer una serie de fotografías con solapamiento con la finalidad de obtener una imagen a la mayor resolución posible. En concreto, hicimos varias fotografías, varias composiciones de fotografía, en torno a 400-500 megapíxeles, con diferentes iluminaciones que fueron empleadas para finalmente dibujar de forma manual, vectorizar cada uno de los trazos que se iban apreciando en la pieza. Esto llevó consigo una cantidad de correos de ida y de vuelta desde Cáctulas a Zargoza, a Borja y a Alejandra, que han ido haciendo un análisis completo de la pieza y en el que poco a poco iban planteando dudas de algunos trazos que podrían existir o deberían existir, cuya existencia no se iba comprobando con una observación directa por medio de binocular. Esta pieza ya lleva unos años de estudio, ya casi está resuelta, aunque quedan muchas lagunas, por lo tanto es que la erosión ha provocado la pérdida completa de la escritura. Y aún así, no queremos dejarla ya terminada porque ahora, con motivo de esta charla, he vuelto a retomar el tema de la fotogrametría que hemos visto anteriormente, en la que no se veía absolutamente nada, y la que, como decía, pues depende de cómo se hagan las fotos, si tienen unos resultados u otros. En este caso, el fallo, teniendo en cuenta el uso de tubo de extensión, que centraríamos más el enfoque y la zona central en una fotografía, y el hecho de haber realizado la fotografía de una forma vertical en paralelo, pues nos dio el resultado que nos dio. En este caso, pues como digo, retomando el tema, en estos días he podido realizar una serie de 60 y 80 fotografías que han dado como resultado una fotogrametría bastante detallada como esta que vemos aquí. En este caso, en vez de realizar la foto de forma vertical, tiene un ángulo de 45 grados aproximadamente, y se ha hecho de forma circular en torno a estos trazos. Y como vemos, aquí ya sí obtenemos algunos detalles más interesantes que podemos apreciar con esta sombra. Lo interesante de esto, bueno, es aplicar este proceso con este detalle, con tubo de extensión, que implica casi fotografía microscópica, hacerlo a toda la placa de plomo, se podría hacer. Obtendríamos varios miles de fotografías, y el problema está en que todo eso habría que procesarlo. Bueno, nosotros ahora mismo, el hardware que tenemos no nos permite exactamente lograr sacar, explotar toda esa información, pero bueno, como decía, es cuestión de ir haciendo inversiones. Sí nos puede ser útil en determinados casos donde, como comentaba, tenemos muchas dudas o algunos trazos que pueden existir o no, dependiendo de cómo se vea la iluminación se pueden incluir algunos detalles, pero esta técnica, pues como digo, aplicándola en determinadas zonas quizás nos revele algunas cosas que hasta ahora parecía que se dan por pérdida. El hecho de hacer una fotogrametría tan detallada como esta, pues bueno, además de que se aprecien bastante mejor los detalles, nos puede permitir hacer cosas como esto, realzar lo que sería la topografía, realzar en la zeta todo el volumen, con lo cual se remarcan mucho más las diferencias topográficas que tenemos en la pieza. Tenemos que tener en cuenta que estos trazos son, bueno, el ancho que tiene está en torno a 300 micras, a 0,3 milímetros, y de profundidad, aquí ahora sí se intuye una profundidad bastante prominente, pero en algunos casos estamos detectando que no llega a las 30 micras, que es nada, básicamente. Muchos de los trazos se han detectado por este halo blanquecino que se ha formado en el interior. Junto a estos detalles que estamos viendo, esto también nos permitiría el tener un modelo tridimensional de esta zona, eliminar la textura, con lo cual obtendremos un modelo mucho más limpio, que nos puede evitar las distorsiones que nos pueden generar todas esas oxidaciones y esas manchas que se pueden apreciar en el plomo. Y yendo más allá, podríamos incluso, a partir de este modelo, generar pared estereoscópico que podemos usar con unas simples gafas, anaglifo, combinando estas imágenes. Esto, pues, la tecnología que requiere, ya veis, es mínima, una simple gafa de cartón con un plástico rojo y otro azul, que es una cosa muy sencilla, pero que muchas veces, pues, no se utiliza. Y en este caso, pues, no sé, quien tenga a mano unas gafas de este tipo, pues, puede observar hasta el último detalle, casi como si estuviéramos viendo una cordillera montañosa. Aquí se ven perfectamente lo que son trazos que se han realizado de forma intencionada y algunos, incluso algunos arañazos, que no correspondan a la escritura. Para esto, pues, como digo, pues, haría falta visualizar una gafa y cualquiera que tenga que pueda tener alguna mano, si le quiero echar un ojo a la imagen, la verdad es que resulta bastante impresionante, bastante interesante para el análisis de estas zonas que todavía nos resultan dificultosas. Y ya que no hacemos, si no hacemos con unas gafas de este tipo, pues, es cuestión de aprovechar todos los recursos. En el Instituto Geográfico Nacional podemos encontrar una serie de fotografías en anaglifo de todo el territorio nacional, que puede resultar más que interesante para estudios de cualquier yacimiento arqueológico. O también, aparte de la fotografía aérea, crearnos nosotros, igual que se ha procedido con el plomo, crearnos nuestros propios mapas a partir de los datos LIDAR que hay publicados por el Instituto Geográfico Nacional. Son datos de libre acceso y con los que podamos trabajar. Y, bueno, a partir de su publicación, en el caso de la zona de Cástulo, se produjo la publicación a finales del 2016. Y en todos los sitios en los que se han hecho análisis con esta metodología, pues, los resultados son impresionantes. En nuestro caso, nos ha permitido localizar la ubicación de una gran estructura, como esta que vemos aquí, que parece corresponderse con el circo de la ciudad. O esta otra ondulación, hendidura que tenemos aquí en el terreno, en la que vemos también una depresión que queda cerrada en esta zona, que parece corresponder con el anfiteatro. Bueno, antes hemos visto los trabajos de Manuel Bues, que el anfiteatro planteaba que estaba en esta ubicación, pero los avances tecnológicos nos van permitiendo, pues, concretar detalles que muchas veces no quedan del todo claros. Junto a estos datos, como puede ser la ubicación del circo, el anfiteatro, también debemos fijarnos en detalles como estas marcas que se ven por aquí, que son caminos que, si os fijáis, nos conducen todos hacia la puerta norte de la ciudad. Y, bueno, aquí tenemos una zona muy acotada, pero si pudiéramos continuar con este plano, siguiendo este camino, nos llevaría casi a Bailén. Este camino lo hemos podido hacer seguimiento durante kilómetros y kilómetros, durante unos 6 o 7 kilómetros aproximadamente. Y, de la misma manera que vemos este, tenemos otros caminos que, no sé si verá bien en la imagen, por aquí tenemos otros, que nos conducen a las puertas principales de la antigua ciudad. Y, bueno, junto a los caminos, pues, también hay detalles que quedan más que realzados, como esto que estamos viendo aquí, que son la evidencia del acueducto derrumbado sobre el terreno, o la fortaleza interior del castillo de Santa Eufemia. Con los datos que tenemos actualmente publicados en LIDAR, ahora se está trabajando en la segunda cobertura, que tendrá más resolución, pero también podemos llegar a obtener datos muy similares por nuestra cuenta propia. En este caso, en el caso de Cástulo, realizamos una fotogrametría por medio de un RPA, una altura de 70 metros, y esto nos ha permitido obtener un modelo digital mucho más detallado del que podemos obtener con LIDAR. Desventaja, que no podemos eliminar la vegetación en la zona del LIDAR, por suerte, en Cástulo, pues, es bastante limitada y se hizo en un momento en el que la hierba estaba bastante baja. Y esto nos permite profundizar en detalles como esto que estamos viendo aquí. Estas líneas que se están viendo en esta zona corresponden a líneas de arado, teniendo en cuenta que en Cástulo se pasa un arado al menos desde los años 80, pero, sin embargo, aquí han quedado fosilizadas. De la misma manera que se han quedado fosilizadas estas líneas, hay muchos elementos que podemos apreciar, como la posible ubicación de esta zona del teatro, o algunas zonas que nos tienen un poco, que nos entendemos, como esta zona semicircular que se puede apreciar aquí, en una ubicación donde tenemos localizada uno de los últimos edificios que se construyen en Cástulo, como es la ermita de Santa Eufemia. De la misma manera que hemos visto con el plomo, pues, también podemos hacer nuestra propia composición de mapas en anaglifo. Nuevamente, a cualquiera que tenga una gaza, invito a que lo observe, a que observe esta imagen, porque básicamente podemos ver el territorio como se sale de la pantalla y permite apreciar detalles que no se podrían ver de otra manera, como las elevaciones en esta zona del castillo de Santa Eufemia, la existencia del foso, muchos de los caminos que van ascendiendo hacia la meseta, o en general, todas las ondulaciones de la topografía, que se abierten perfectamente algunas elevaciones o algunas depresiones, como en esta otra zona. Esto, pues, bueno, es una imagen limpia, sin textura, que aporta muchísima información, pero que, además, podemos añadirle otra serie de capas, como podría ser este caso, en el que le hemos añadido los resultados de las prospecciones eléctricas que se realizaron en 2008, por Manuel Wess, y la que podemos ya ver en tres dimensiones, pues, una combinación de la topografía de todas estas elevaciones y estas irregularidades, combinadas con los elementos que se han detectado con esta metodología. Como vemos, lejos de lo que pudiera parecer, conocemos de una forma bastante interesante todo lo que es, no solo la ciudad de Cástulos, sino todo su entorno. Evidentemente, nos faltan muchos datos, nos falta mucho para avanzar en la investigación, pero poco a poco se van haciendo pequeños avances que nos van ayudando a comprenderla. Aquí podemos ver también algunas imágenes que utilizamos para la divulgación del sitio, con una idealización. Siempre queremos remarcar el tema de idealización, porque evidentemente sabemos que Cástulos no era así, pero en una vista general sí se asemejaría bastante. A pesar de que, por ejemplo, en este trabajo, que es un trabajo de 2013, si nos fijamos aquí podemos ver el anfiteatro, que ya sabemos que ahí no está. Es cuestión de utilizar este tipo de modelos como base para ir actualizándolo según se van avanzando las investigaciones. Evidentemente nunca podríamos conocer la ciudad hasta este nivel de detalle, pero tampoco nos podemos quedar sin llegar a imaginar como pudo ser. Por lo menos obtener imágenes generales que nos den una idea del volumen de la ciudad y en la que sí podemos incluir detalles que sí conocemos, como la ubicación de las diferentes necrópolis, los diferentes caminos o los diferentes edificios de espectáculos portuarios que existían en el río. Aquí podemos ver también ya una actualización de este trabajo que se realizó en 2013. Como digo, esto no es un trabajo que esté terminado. La verdad es que no sabría decir cuándo podrá estar terminado, si estará terminado algún día, porque ya se han ido incluyendo algunas modificaciones como la inclusión del circo y el anfiteatro en sus localizaciones, las que parece saber que se encuentran. Y tomando de base algunos trabajos, como la tesis doctoral de Marcelo Castro sobre la parcelación de Atalayuela, se han trasladado al entorno. El entorno en el que se han ido incluyendo los caminos que hemos conocido a partir del análisis LIDAR de todo el entorno. Ya podemos incluir algunos elementos como el acueducto, que el hecho de incluirlo en este tipo de trabajo también nos da una idea volumétrica de la construcción y desde dónde podría partir la zona del acueducto aéreo que debería meter el aguaza hacia el castelo en un acuay que lo tenemos ubicado en esta zona más alta de la mesita. En este caso el foro lo hemos ubicado aquí, muy cerca del cardo y el decumano, donde pensamos que podría ubicarse después de ver que no lo hemos localizado con las intervenciones que venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, el futuro dirá. Bastante probable que el día que se haga una intervención ahí veamos que el foro tampoco esté en ese lugar. Pero bueno, será cuestión de ir afinando y de ir modificando este modelo hasta que poco a poco podamos, no tendremos seguramente un modelo completo con toda seguridad nunca, pero sí podemos tener diferentes zonas que vamos a ir conociendo más al detalle, como por ejemplo también aquí en este extremo se ve una torre, el monumento que existió en una torre que se ha podido documentar también en estos últimos años y que ya se ha incluido también en este caso. Antes también comentaba sobre el peligro que pueden tener este tipo de peligro, las confusiones a las que pueden llevar este tipo de idealizaciones. Y en este sentido pues me gustaría mostraros aquí algunas propuestas de unos trabajos que han realizado Pablo Aparicio Resco y César Figueiredo en los que plantean la posibilidad de elaborar una escala de evidencia, una escala de evidencia del color para utilizarla en este tipo de idealizaciones. Reflejando pues detalles pues como vemos desde lo que conocemos por evidencias directas, por investigaciones o restos que existen o se conservan los originales o referencias que se pueden encontrar por medio de fotografía o planimetría antigua. Una escala de evidencia que muestra lo que nos hemos inventado en cierta manera y lo que realmente conocemos por la documentación científica que se ha ido generando a lo largo de la historia. Este es un trabajo más que interesante que antes o después aplicaremos en este modelo que tenemos de cástulo y bueno para quien no conozca aparte de esta metodología, los trabajos de esta gente, les recomiendo que le den una vuelta a su página web porque hay una cosa más que interesante. Con todo esto que estamos viendo, todos estos modelos fotogramétricos que se han ido generando no solo de la ciudad sino de muchos de los bienes muebles que se han ido documentando en las intervenciones del proyecto Forum 2010 y cástulo siglo XXI, hemos generado una biblioteca bastante completa de objetos que, bueno, aquí podemos ver también, por ejemplo, algún cuenco de la colección del Museo Arqueológico de Linares en el que se le ha aplicado este tipo de filtro, en este caso el D-Stretch, en el que hemos podido revelar toda la decoración que lo compone. En definitiva, pues como podéis ver, una amplia biblioteca de objetos entre dimensiones, que en este caso se puede visitar en la página de cástulo de Sketchfad y que también son la base para otros trabajos posteriores, tanto para compartirlos con investigadores que en determinados casos hemos podido enviarles documentación tridimensional de determinados objetos que han sido objetos de estudio. ¿Cómo usar estos modelos para aplicaciones como esta que estamos viendo aquí, Cástulo Virtual, una aplicación de realidad aumentada que hemos usado en determinados puntos, como puede ser el Mosaico de los Amores, el edificio del Área 1 y que poco a poco ha ido creciendo hasta la exposición de creencias donde hemos incluido muchos de los objetos que se recuperaron sobre todo en la zona de la la torre, una torre que se ha documentado al noroeste de la meseta, donde se ha encontrado una evolución de un sitio sagrado al menos del siglo VII a.C. hasta la época romana, bueno, hasta la época romana e incluso hasta la época visigoda. Mediante esta aplicación es posible ver entre dimensiones muchos de estos objetos y obtener información de las fichas de catalogación que se han ido realizando usando como marcador el propio folleto que se realizó para la exposición. Y en este trabajo también puede indicar que estos modelos han servido de base para la elaboración de otros materiales como estos que estamos viendo aquí, que son los soportes que se han realizado por medio de impresión 3D. A partir de la pieza original se ha sacado, se han realizado anastilosis virtuales de la pieza y a partir del modelo fotogramétrico se ha arrestado, se ha sacado el negativo de la pieza, con lo cual tenemos soportes que se adaptan perfectamente a las piezas en sí. Por ejemplo, esta garra de un oso que se documentó como una ofrenda en esta zona que indicaba de la torre, pues el tener una fotogrametría de talla de todos los huesos nos permitió elaborar el modelo tridimensional de un soporte perfectamente adaptado a la forma del hueso, que una vez que se pudo imprimir en tres dimensiones con plástico, pues tener la pieza como vemos es puesta en la vitrina de una forma bastante peculiar. Lo mismo sucede con la lucerna, con la menorada, que se documentó en el entorno del área 1. Aquí también, pues la facilidad que nos ofrece esta metodología, el tema de la impresión 3D también, quiero hacer referencia a esta pieza y a un detalle curioso. Como veis, no sé si quien no lo conozca, es una cabeza, un fragmento de una escultura que se pudo documentar en abril de este año como consecuencia del agua descorrentida. Esto ocurrió en pleno confinamiento y en una inspección de la zona por parte de Marcelo Castro, por parte del director, pudo ver que había salido a la luz este fragmento de escultura. La extracción se produjo, fue una de las primeras noticias positivas que teníamos en mucho tiempo, vino Prensa y diferentes autoridades, y a ver el levantamiento de la pieza casi en directo, se retrometió en directo por algunos medios locales, y había alguna cosa que habíamos preparado como que yo pensaba que podía resultar un poco raro, porque una vez que se produjo la extracción de la pieza, de manera inmediata se hizo una limpieza superficial para quitar la tierra que tenía más superficial, e inmediatamente se colocó sobre un soporte, como este que estamos viendo aquí. No sé si esto no llamó la atención de nadie, a mí la verdad es que me sonaba un poco raro, porque podría parecer que esto era todo un teatro que habíamos montado en torno a esta pieza, que realmente ya la habíamos sacado hace tiempo y la habíamos colocado ahí para sacarla nuevamente, pero sin embargo no. La extracción se produjo cuando se produjo, y ya teníamos preparado el soporte para colocarla directamente. Esto fue posible gracias a que una vez que se localizó esta pieza, Marcelo pudo echarle fotografías, enviárnoslas, porque evidentemente no podíamos verlo, y a partir de esa fotografía realizar un modelo fotogramétrico previo, con el que obtuvimos el negativo de la parte inferior de la pieza, y a partir de ahí un molde para poder situarla. Y esto es lo que llevó la impresión de en torno a unas 6 horas. Cuando fuimos al sitio, el mismo día que se extrajo, llevamos tiempo sin ir por cástulo, yo tenía la duda personal de saber si encajaría o no encajaría. Finalmente encajaba perfectamente. Y ya para ir terminando, pues también quería hacer alguna indicación de lo que viene. Hemos visto muchas técnicas de bajo coste, que se pueden emplear para la investigación o para la difusión pública, y hay otro campo, que es el campo de la realidad virtual, que ya lleva un tiempo apuntando maneras. En el caso de cástulo, pues hemos tenido algunas experiencias, hemos creado escenarios virtuales para realizar paseos inmersivos por el entorno de cástulo, incluso dentro del Mosaico de los Amores. Y la verdad es que es una experiencia más que interesante, por la inmersión que produce, bastante espectacular. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos como experiencias que se pueden descargar de museo, que bueno, es una cosa bastante simple, entre comillas, en la que podemos ver desde una figura egipcia hasta, bueno, algunas terracotas. No tiene mucho contexto la una con la otra. Y la verdad es que lo que vemos aquí ahora mismo en la imagen no hace justicia a la sensación que se tiene una vez que se utiliza este recurso de realidad virtual. Aquí lo que vemos es un museo virtual en el que encontramos algunos elementos, podemos pasear por él y ver algunas esculturas, pero es una cosa sencilla en el sentido que, teniendo en cuenta los recursos que se pueden utilizar, podemos llegar mucho más allá. Aquí podemos ver también otro ejemplo de la... un viaje a la tumba de Nefertari, donde podemos hacer un recorrido por toda la tumba y las pinturas de una manera bastante impresionante. Ya digo que no hace justicia para nada verlo, como lo estamos viendo aquí en esta pantalla, a verlo con una gaza de realidad virtual. A lo que quiero llegar es que, imaginaos lo que se puede desarrollar con esto. No solo un museo como el que hemos visto anteriormente, sino un museo en el que podamos contextualizar y hacer un viaje virtual a todos esos lugares que poco a poco vamos estudiando. Y no solo eso, no solo para el uso divulgativo de experiencias virtuales, sino que también se abre un campo bastante interesante para la investigación. En este sentido, Blender mismamente, del que ya hemos venido hablando en todo el desarrollo de esta exposición, pues recientemente ha implementado el uso dentro de su entorno de trabajo, el uso de este tipo de gafas de realidad virtual, lo cual, como digo, facilitará en cierta medida el desarrollo de determinadas investigaciones en base a trabajo de fotogrametría, en trabajo de reconstrucción virtual. Y será cuestión de estar al tanto de las novedades. Y finalmente, pues, como he venido diciendo en varias ocasiones, espero que la gente más reacia a introducirse en este mundo de la arqueología virtual, pues pruebe, por lo menos, y verá cómo, al menos haciendo uso de este tipo de aplicaciones que hemos estado viendo, no llegan a ser demasiado complejas. Y seguro que los resultados serán bastante satisfactorios. Y finalmente, pues, nuevamente, dar las gracias tanto a toda la delegación de Cultura de Almería, a Gema, y a, en fin, a toda esa gente que, gracias al trabajo continuo durante todo este año, ha posibilitado el llegar a estas conclusiones. Y solo desear a todos y a todas lo mejor y con la esperanza de que pronto podamos hacer este tipo de reuniones de una manera más cercana, en la que no solo hablo yo, sino que podemos tener debate y seguro que de ahí saldrán cosas bastante productivas. Muchas gracias y mucha salud.